Hello my students, hello snail, hello bird, en el video de hoy de Hello Learning vamos a cocinar alimentos, food, y voy a deciros también como se dicen esos alimentos. Aquí tenemos my sauce pan, mi sartén, y vamos a cocinar an egg, un huevo frito, fried egg, vamos a cocinar sausages, salchichas, meat, a piece of meat, un trozo de carne, an egg, chicken, y un pequeño pollo. Y luego también le podemos poner en el plato un poco de lechuga, lettuce, y le puedo añadir por ejemplo un poquito de ketchup, ketchup, que no es otra cosa que tomate. Repetimos este vocabulario, sausages, chicken, meat, eggs, lettuce, y de postre podemos ver por ejemplo, podemos comer en este caso, banana o pears, que las tengo aquí también preparadas. Bueno, espero que os haya gustado mucho este video, y nos vemos en próximos videos. Bye bye pears, bye bye, see you soon.